Luego que por ocho horas, integrantes de la Coordinadora de Pueblos ICOX de Oaxaca, Copio, así como del Frente de Autoridades Agrarias de la Mixteca Baja, FACMAC, secuestraron y agredieron a trabajadores y usuarios de la Secretaría de Finanzas en Ciudad Judicial para exigir la liberación de recursos de una supuesta obra pública, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, Pedro Castellanos Villalobos, reprobó estas acciones y sostuvo que no existe justificación para que estos grupos busquen hacer uso de los usuarios, así como del personal para hacer presión a las autoridades gubernamentales. Reprobamos totalmente los hechos violentos que se dieron. No se vale que los grupos o personas que tengan o no la razón, que agarren de rehenes a los compañeros trabajadores. Ya no solo hablo por los sindicalizados, porque también hay compañeros de confianza y ciudadanía en general que lleguen a hacer trámites y que los quieren agarrar ahí para hacer sus presiones ante el gobierno del Estado. Respecto a cuál debe de ser la medida, que se debe de tener previa para que no se presenten estos hechos, Castellanos Villalobos indicó que el gobierno debe de buscar los mecanismos para lograr en todo momento el diálogo, hasta agotarlo y lograr el consenso previo a este tipo de manifestaciones, pero sobre todo que se haga cumplir y valer la ley. El tema es sencillo, que el gobierno del Estado haga valer el Estado de Derecho y aplique la ley. En el tema de que si se va a proceder en contra de quién o quiénes hayan agredido a alguna persona, el representante sindical señaló que será el gobierno quien lleve este tipo de trabajos. Nosotros lo que pedimos es que el gobierno se siente con esos grupos y atina sus peticiones. Sí estamos en contra de la violencia y en contra de que se agarre de rehén al trabajador y al ciudadano. Nosotros lo que pedimos primero es el diálogo y que esto no se llegue a la violencia. ¿A quién le tocará hacerlo correspondiente en cuanto a los daños y todo esto? Es el gobierno del Estado. Carlos Alberto Torres, Nmás.